Muy buenas chiquitas y chiquitas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en el Aram Y bueno, va a ser mi última partidita de la season ¿Vale? Porque bueno, hoy ya se acaba y... Voy a bajar un momentito Vale, perfecto Y bueno, nos ha atacado con Jinx Un campeón bastante bueno creo que en el Aram Y vamos a darle a ver cañita a ver si... Vale, a ver, a ver si... A ver... Atrox, Dillian Uff, Renayton, Poppy Pijarista Tiene un buen combo y la putada más grande es que Prácticamente todos se van a tirar a por mi ¿Qué vamos a hacer? Pumbita Bueno, perfecto No, no te acerques Vale Vale Ya os digo, me da bastante miedo A ver si el Kasadin A ver si puedo volver Urgot, Evelynn, Jinx El Kasadin y Oriana Oriana me encanta, ya sabéis Y a ver... Vale Si no, vale Vale, estás muerta Vale Vale, vale, vale Vale, vale Acercarnos más, cabrones No, estás... Vale Kasadin te la vas a llevar la primera en la prenda No sé No sé Uy Era mía Vale, a ver Hola Poppy Te la has llevado un lado Vale, vale 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 Te la he llevado Hola No me lo puedo... Creer Como no le he dado, te lo juro Vale, a ver A suerte que tenemos bastantes pociones, así que... Vale, vale, vale No me quiero flipar Nooo Vamos Nooo Nooo Vale Ufff, es que si... Ahora tipo, si me pillan, me matan Porque es que no tengo ni ultflesh ni nada A ver Vale, perfecto Mío Vale A ver Vamos a poner una trampita allí Poppy está aquí Vale A ver Lo ha olido el casadino, en serio Ah, tío Vale Uff Una Dos Vale Perfecto Madre mía, Lara El... El casadino este la ha matado una vez y creo que se ha ido a fecar directamente A ver si consigue volver Vale Venga Estos aquí super flameando, tío Vale, esto nos vamos a pillar esto, pero antes me voy a pillar ya... Esto de aquí Vale, un par de pociones y ya está Tío Tío A ver si... Casadín Madre mía, casadín Tú, casadín Bueno, pues nada, pues vamos a hacer 4 vs 5 pero bueno, creo que tenemos un buen equipo Por problema ya os digo, o sea, a mí si no me defienden me van a reventar todo el rato Vale Vale Vale, por fin, casadín Toma Vale, ahí, un poquito de pupa Te van a reventar Evelyn No sé cómo... No sé cómo coño se han metido ahí Ala, y me envían... Me iba a hacer un pentakill ahí Y voy a tirar una Q y voy a rebotar a todos y los... Vale, vale, madre mía Vale, me queda... A ver si... A ver si quiere tirar Tengo un crítico bonito esperando Dimele para la última me queda poco, eh Y parará Uf Vale, muerto 1 ¡No! Maldita Tenía la pasiva, tío Tenía la pasiva, tío Ha sido... Justamente en ese momento A ver... Bueno, no pasa nada Morimos, compramos y... Bueno, otra vez para... Para la gana A ver, tenemos el ulti Este está bastante bajo, pero bueno, se van a meter en medio Y la van a liar, a ver Lord, Kalista con lag Creo que es la primera vez en mi vida que voy a ver una cosa así de tan rara A ver... A ver si pueden darle un golpecito A ver si... Vale... 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 Uno... Dos... Y tres... Se acabó... la tontería... Vale... Vale... A ver... Es que ya te digo... No tenía a nadie delante así que... Pues... Es una kill súper fácil Perfecto... Tenemos la torre destruida No te flipes... Bueno... Pues si te quieres suicidar, te suicidas, pero... No creo que fuese el momento adecuado Vale... No me quiero... Vale... Vale... Uff... No se si le he dado... Vámonos... Criticón... Bueno, no pasa nada... Ya les digo... Tenemos que comprar... O sea que... Realmente cuando pasan cosas así... Me da igual... Porque ya les digo... Tenemos la Yomu... Tenemos un par de espaditas más... Y ya está... Y encima creo que para el siguiente bug... Si lo hacemos bastante bien... Podríamos comprarnos ya el este... El Dractar... Y... Serían... A ver... 1250 más 600... Bueno... Si conseguimos unos 2000... Yo me voy satisfecho, eh... A base... En el que ha salido otra vez está aquí AFK... Pero bueno... El buen 4 versus 5... A ver si... A ver si consigo llegar y lo podría parar... Vale... Se va... Si lo tiras... Mátalo, mátalo... No lo puedo creer, tío... Vale... A ver... Vale... A ver... Mira, compañeros... Este está aquí... De nada... Voy a tener la ulti ya... Vale... Vale... Te van a meter un... Vale... Perfecto... A ver si... Vale... Vale... Perfecto... Vale... Vamos... No... Tío... La torre... La torre... La torre... Tenía la torre, tío... La torre... La torre... No... Ah, tío... Os había dicho, tío... Me quedaban... ¿Cuánto me quedan? Me quedan, bueno, 300 Realmente hemos conseguido unos 400 o así Bueno, nos compramos ya al tractar directamente y ya está Pero ha sido como ¡Qué justo, tío! O sea, me he pegado una salvada ahí flipante Porque me he metido entre todos Y das gracias que me he salvado, pero bueno Pero bueno, es que ahora Vamos muy fuerte, vamos a reventar bastante Y vamos a hacer pupita Una vuelve un poquito rara Que estuve probando Es piarte el todo full crítico Y os lo juro que es la risa Vale Vale, a ver, con calma Ahora es mío Vale, perfecto Tirar algo ahí Vale, perfecto No No he visto el... vale, vale Bueno, me he cagado Es que he visto al este Y digo, ¡buah! Suda, suda, suda Que me revienta No me sé el nombre Uno Dos A ver si puedo Ah, es que tenía el... Ah Podrías haber tirado un poquito antes, ¿no? La ulti, Oriana Madre mía Vale, a ver Te pillas esto Y ya nos vamos a pillar un poquito de crítico No pasa nada Venga, por aquí Pues lo que digo es que tenía la ulti El Cilean Y digo, va No lo voy a matar Porque es que realmente va a desrevivir Y digo, va Pues voy a volar el Reventon Y entre los dos me han hecho un bugaje Porque me han encerrado justo aquí Porque el Cilean Me venía por aquí Y el Reventon por aquí Y me has tuneado Y... Hele Madre mía con la Poppy Fulta... 10, 6 Y va... Las nuevas Poppy, tío Pero bueno Espero que ahora venga el... La has liado La has liado Primo Ah, sí ¿No quieres jugar? En serio, tío O sea Justamente ahora O sea, justamente cuando estaba la Kalista pegando de gratis Ahora la tira O sea Telita Vaya telita Podría haberla tirado un poquito antes Realmente La Kalista no me hubiera pegado tanto Y nos podríamos haber salvado Sí, seguro La... Va, eso No quiero decir nada No quiero decir nada Porque la Kalista estaba aquí Y el Urboto estaba aquí O sea que... Da igual Y luego este ha tenido muchísima suerte De poderse salvar Y la verdad que está abajo de vida Con la... No, bueno Iba a tirar la R Pero es que realmente va a tener la suya Y va a ser un poco tontería Pero podría... Podríamos intentarlo A ver si... Darle un golpe Vale Te lo he parado Vamos a tirar la R Uno Dos Venga Así para que vuelvas Vale Vale Vale, perfecto Hacemos una doble ahí Con la granadita Y se acabó Los dos para el subsuelo No Se quiere tirar Dale, dale, dale Buena ¿Cuánto le queda a la torre? Es que tío O sea No voy a estar todo el rato pendiente aquí De que si llega o no llega No sé qué tío Meto la torre y se acaba O sea Una torre por una vida Yo creo que está bastante bien Así que El Urboto no sé por qué Se guarda No sé si... Bueno, no me he fijado No sé si tenía la R o no Pero siempre Las tiro un poquito tarde Es más Para salvarse suculente Antes que salvar a los compañeros Pero bueno A ver Creo que ahora nos iría bastante bien Pillarnos algo De Robo de... No Me voy a pillar ¿Dónde estás? Esto de aquí Esto de aquí porque mirad Poppy se está haciendo armadura El... Este tiene armadura Este se va a hacer armadura Aunque va a hacer full daño Así No, que va No lo puedo ayudar Estáis bastante lejos Así que Olvidamos A ver Me voy a poner un par de trampitas Otra por aquí No La he liado La he liado La he liado La he liado tío La he liado O sea Quería Da igual La he liado O sea Resulta que he empezado a cargar el puño Y digo Buah Me va a meter la hostia Y me voy a morir Y justamente con la hostia Como la ha cargado demasiado La he vuelto para la base Y me he quedado más vendido Pero bueno Matita Poppy tío Está jugando perfecta O sea Full tank Y revienta más Que creo que todo el equipo contrario Vale A ver Esto me iría bien Esto me iría bien Me irían bien las dos cositas Así que Creo que voy a empezar por esto Porque nos da mucho más AD Con la diferencia de vida Y realmente Todos estos tienen más vida que yo Así que Aunque no hay que entender Lo de la lágrima De la De esta De la calista Encima va con El poro Y No sé Un poquito raro Pero bueno 5-8 Tan Dentro de lo que cabe Creo que aún va bien Porque parece que esté troleando Yo os lo digo No sé No 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 Me pegan la La No Tú Tú Conexión de internet Por favor Conexión de internet Por favor Ah Tío ¿En serio? Lo de O sea Por favor Detente Detente Por favor Es que si no O sea Es que no puedo O sea Me va súper lento Tengo 800 de ping Tío No puedo Creo que lo mato con Exacto A ver si Vale Ha lanzado flash Así que Tú Pero ¿Qué coño? No había lanzado esa bola No la había lanzado No había lanzado esa bola O sea Del propio lag La lanz La lanzó Con el propio lag O sea El lag me ayuda Tío O sea Es que no entiendo O sea Mirad Mirad mi ping Es que no Vale Empieza a bajar Empieza a bajar Por favor Baja 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 Yo te quiero Va Baja No 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 Sube Sube No 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 Llevo dos horas intentando me volver Por dios Tío Maldita seas Tío ¿Por qué me das lag ahora? No El lag es malo Vale Darme un segundo Voy a ver Porque creo que seguramente El steam La lía Y muchas veces me pone alguna actualización Solo A ver A ver A ver Espera Vale Vale Pues ya está Que gilipollas Tío Este Diciéndome que me va a reportar No sé Es que encima Lugot Es malo Pero malo 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 Tú Pero pega No puedo Tío No puedo Vale Voy un momento Voy un momento A ver Vale chicos A ver Supuestamente Ya no tendría que tener lag Supuestamente A ver No 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 puedo jugar Tío Con esto No Ay Como el lag Te puede Joder Una partida Tan bestiamente Es que ya Lo estáis viendo O sea Mirad Mirad el ping Tío No Es que era muy buena La partida No Es que era buena No 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 Slug A ver si Vale Ya No más No más No más Vale Madre mía Como va de lag Hago esto Por favor Baja Es que os digo O sea Jode mucho Porque es en plan Tío Te estás haciendo Una buena partida Estoy Muy bien Y es en plan Por el simple hecho De que Hay lag No hay lag No hay lag No hay lag No hay lag Vale No hay lag El lag es para los débiles El lag es para los débiles Vale Vale Buena Dale La maldita No me acuerdo Nunca Tío Bueno Pero al menos No tenemos lag Al menos No tenemos lag Uff Como el lag Te puede Casi arruinar Una partida Tío Mátalo Vale De buena Lol En serio Kasadin Madre mía Con el Kasadin Esta Buena Vale Vale Perfecto Tenemos el Lord of the Dominic No sé como se llama Recuerdos del Lord Ah si Dominic Lo he dicho porque Me sonaba el nombre Porque me hacía gracia Pero Vale a ver Con una sanguinaria iría muy bien Una sanguinaria iría muy bien Y creo que luego si eso Es que esto no sé si cambiármelo Porque realmente me da velocidad Y me puedo intentar escapar de Poppy Si me da o cualquier cosa Aunque ahora sin summoner Vale a ver si Aunque le den un toque Yo ya Vale Uff Casi le doy Vale Vale No Tickle Vale Tú no 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 curáis Me van a Me van a Vale ¿Cuántos? 10 segundos Vale 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 No Un hit tío Un golpe Era crítico Vale Vale a ver Sinceramente Mira voy a hacer esto No Voy a vender el drag dad Porque realmente creo que no me ayuda tanto Y me voy a pillar una sanguinaria Y luego me voy a pillar El El drag dad No porque no me gusta Una cimitarra Creo que nos iría bastante bien Para quitarnos Stunt, CC Lo que sea Creo que iría bien Iría guay Iría Pepino Encima también nos da un poquito de mer Para todo Bueno Creo que No creo que ya sé Ya sé lo que voy a pillar Me voy a pillar esto No 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 puedo venderlo Ah Bueno Creo que me voy a pillar Esto de aquí Pero no sé si pillarme Esto O pillarme Esto de aquí Creo que uno de los dos Nos iría bastante bien Para intentar aguantar Todo lo que nos viene A ver Lo único que puedo hacer Vale A ver Con calma No 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 Lag no no Lag no Lag no 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 tío No empecemos Con el lag otra vez Por tíos Vale Curar Bueno No te metas Meto No Pero quieres Que que Muévete De una maldita Es que Es imposible O sea Os lo juro Es imposible con el lag Es Es imposible jugar O sea no No es que no No se puede Lo estáis viendo tío Lo estaba seleccionando Y me movía Completamente solo Es que no Si llegáis a este punto Poneros Poneros en el chat Pry for internet Ya está Necesito un internet nuevo Madre mía tío Como una O sea Como Tu mal internet Te puede joder una partida Bueno Espera No tengo lag No tengo lag Bueno Bien La R Ah vale Le he dado Pero no Le he dado Vale Así ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que me dejes curar No sé Bueno creo que no lo he metido Pero bueno A ver Vale Necesito dar Un par de golpecitos más Y así ya Vale perfecto Tengo un escudo de Z Y la acabo de liar What the fuck Y encima No Es que la partida tío La podríamos haber terminado Hace 20 minutos Si no tuviera lag Lo juro Ah Que rabia tío Que rabia Maldita pop Tío Que asco da Y va full tank Venga Nah Que va Esta partida la vamos a perder Ya os digo Porque yo O sea Aparte de que el casa digital También la Pero que ya sé Hijo mío Hijo de mi alma ¿Ves? Y tira ahora No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No I believe Confiar en mí Vale tío Que te den Madre mía tío Como un lag Te puede joder una partida O sea Así de simple Así de simple Porque la partida está ganada Pero bueno Bueno nada chicos Última partida De la temporada Y nada Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos Adiós 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 Adiós